Cada nuevo año trae infinidad de preguntas ¿Qué tan bueno va a ser? ¿O qué tan malo? ¿Voy a cumplir mis metas? ¿Voy a seguir cumpliendo años? ¿O eso puedo saltearlo? ¿El clima? ¿Va a estar lindo? ¿O seguimos en crisis? La única pregunta que siempre tiene una respuesta es... ¿Este año se estrenan buenos videojuegos? Y la respuesta es... ¡Obvio! Acá les dejamos los 5 que más esperamos en Insiders A ver si coincidimos God of War, Ragnarok Por fin llega la segunda entrega de la saga nórdica de este juego que merece estar en el Olimpo Por lo de God, claro Esta secuela continúa la historia de Kratos y Atreus desde donde nos quedamos en la primera parte Bueno, casi 3 años después de donde quedamos Mientras padre e hijo intentan detener a Ragnarok ¿Qué es el Ragnarok? La batalla del fin del mundo El destino final de los dioses Uff, ojalá lo logren Aunque en el camino tengan que pelear hasta con el mismísimo Thor Y tortura es seguir esperando la fecha del lanzamiento que todavía no se anunció Legend of Zelda Breath of the Wild Tal vez el título más ansiado del 2022 Y cuando digo tal vez, en realidad estoy diciendo total y definitivamente Porque aunque todavía se desconoce sobre los detalles de esta segunda entrega Si nos pasamos en la primera, entonces se viene un juegazo Un mapa abierto lleno de aventuras Tan lleno que cuando crees que lo completaste Aparece un rinconcito nuevo ¿Están listos para desperdiciar, digo invertir, gran cantidad de horas en frente de la pantalla? Yo sí Pokémon Legends Arceus Esta vez la gente de Nintendo le dio un giro interesante al último lanzamiento de Pokémon Ya no se trata solo de atrapar a estos animalitos Sino que ahora, también vas a tener que estudiarlos El juego propone dos viajes Uno es por la región de Hisui Llena de estos seres por todas sus áreas El otro viaje es en el tiempo Ya que la historia transcurre en el pasado Y vos vas a ser quien escriba la primera Pokédex A lo largo del viaje vas a descubrir nuevos Pokémon Incluido el legendario Arceus De ese no tengo mucha data Todavía no se escribió la Pokédex Espero que estén listos para embarcar el viaje Porque el juego se lanza dentro de muy poquito El 28 de Enero Gran Turismo 7 Cinco años después La franquicia de los autos rápidos nos trae un nuevo episodio ¿Cuál es el plus? El poder del motor De la Play 5 Una experiencia más inmersiva que cualquier otra entrega del título Y una sensación de velocidad como nunca antes Para los que quieren estrenos Llega el 4K Para los que les gustan los clásicos El juego incluye modalidades de versiones anteriores Se lanza el 4 de Marzo Atendi Opa Hogwarts Legacy Y por último Llega una nueva entrega del mágico mundo de Harry Potter Bueno, en realidad Harry no tiene nada que ver en este Pero me ayuda a crear el ambiente La historia transcurre años antes de los acontecimientos de la saga original Y propone un mundo de mapa abierto Donde podés crear tu propio personaje Entrar en una de las casas Por favor no, Slithering Por favor no, Slithering Por favor no, Slithering Asistir a clases Y hacer amigos y enemigos por igual Para los fanáticos del título Una joyita Para los no tanto Abada quedabra Los fanáticos me van a entender La única mala es que el lanzamiento se fue retrasando Por temas relacionados a la pandemia Hay que entender Estas cosas no aparecen por arte de magia ¿Qué les parecen estos títulos? ¿Hay alguno que los emocione? ¿Qué otro juego que se estrena en 2022 debería estar en esta lista? Dejalo en los comentarios Y veamos si llegamos a jugar a todos para fin de año Ahora si me disculpan Tengo que repasar mi lista de hechizos Ese juego de Hogwarts no se va a pasar solo Nos vemos en el próximo Insiders ¡Gracias! 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 ¡Gracias!